¿Qué es la construcción de las casas? La construcción de las casas es la mano que nos entregó el señor Enrique Van Resenberg, en lo cual nos logró hacer entrevistas directamente con la directora de Servio y gracias a tener la instancia de él, que estamos muy agradecidos en ese sentido porque ha sido una persona muy colaboradora y esperamos seguir trabajando también en lo posterior. Él ha abierto a todas las posibilidades cada vez que le hemos requerido, ha estado a disposición. En eso estamos recibiendo constantemente invitaciones, saludos de Navidad, saludos de Año Nuevo, a todas sus actividades. Entonces, no hemos tenido ningún problema en el sentido ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!